hol hola 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 Bienvenidos a mi canal Gracias por ver mi nuevo vídeo de ASMR Este es nuevo video en Año Nuevo 2022, primer video cuando nos vimos en este año, les quería felicitar a todos con Año Nuevo, con Navidad, yo sé que acá Navidad pasan 25 de Diciembre con la familia y Año Nuevo ya pasan con amigos, o sea, Navidad acá es más importante que Año Nuevo. En Rusia Navidad es 7 de Enero, contame por favor cómo lo pasaste con tus amigos o solo o con la familia y qué deseos pediste para Año Nuevo o para Navidad para tú mismo y para tu familia. También me interesa saber qué comiste en Año Nuevo, cuáles son típicos productos acá, platos. Todavía faltan dos días, no sé cuándo voy a publicar este video, pero 7 de Enero en Rusia va a ser Navidad y yo quiero pedir sushi y ver las películas norteamericanas de Merry Christmas. Conmigo pasó una historia muy divertida cuando mi amigo me preguntó ¿Cómo quieres pasar Año Nuevo acá en Argentina? Y yo por un segundo me olvidé que estoy en Argentina y me entró a la cabeza, como siempre pasamos con mi mamá, bajo de la frazada con chocolate atada, mirando al nieve y viendo las películas norteamericanas Merry Christmas escuchando Frank Sinatra. Es como siempre pasamos con mi mamá y después, o sea, él me dijo pero no te olvides dónde estás porque como ven último año era muy caluroso el verano y ya después me di cuenta dónde estoy, veo palmeras y ese calor impresionante de 40 grados que te quema. Así que cuando vivís en otro país a veces te olvidas todo. Justo mi mamá tenía cumpleaños 31 de Diciembre en Año Nuevo y yo tengo mucha nostalgia viviendo acá. En algunos platos, en una comida de la naturaleza nuestra, aunque la naturaleza de Argentina es muy parecida a la naturaleza de Rusia. Alguna gente, mis animales. Y 31 de Diciembre después de trabajo, yo trabajaba ese día, entré a cafetería, escuché la canción que escuchamos siempre con mi mamá y me re pegó, me pegó muy fuerte, empecé a llorar porque es muy difícil estar lejos de tu familia y aparte mi mamá tenía cumpleaños, o sea, era insoportable. Bueno, les felicito con Año Nuevo y Nuevo. Le deseo mucha suerte, mucha salud. Que nadie nunca de ustedes y de su familia va a tener enfermedad, nunca. Y le deseo poco trabajo y mucha plata. Como todos siempre quieran. Y le deseo muchas lindas días y siempre pensar positivo porque lo que pensamos siempre atraemos. Y si por ejemplo va a pasar una cosa buena con ustedes, siempre agradecelo. Porque el universo escucha todo y si vas a agradecer las cosas chiquitas, te va a traer algo más grande. Si va a volar una mariposa, por ejemplo. Pero vos precisamente vas a dar cuenta que está volando cerca de ti. Y vas a dar cuenta de su color. Y poca gente puede ver porque están volando muy rápido, pero vos lo viste. Vos la viste esa mariposa. Así que tenés esa suerte de universo que te muestra las cosas tan chiquitas, pero tan hermosas y milagrosas. Así que agradece incluso por las cosas chiquitas. Espero en este año hacer videos más seguidos. Eso por desgracia no depende de mí, depende de mi tiempo libre. Pero a mí me encanta ASMR y capaz que Dios o universo va a darme suerte y va a darme posibilidad para tener más tiempo y para grabar más videos. Así que quedate conmigo, escribe cualquier comentario, contéstenme a las preguntas que yo hice, lo de navidad, cómo pasaron, dónde pasaron, qué comieron, me interesa saber todo. Hasta la próxima.